Música Siempre predomina más para el primero de mayo el asado que en Roma. Están vendiendo mucho asado. ¿Sí? Mucho asado, sí. Que siempre no nos da lugar a llevarse rojo. Están medio variables porque no le están ayudando el clima. Me parece que la gente más está tirando un poquito más para el asado. Música Todo esto se puede encontrar. Claro, cuevito, patitas, panceta, chorizo colorado. Acá en Tucumán es una sola cosa. ¿Cómo es en Tucumán? No, acá en Tucumán la tradición dice que tiene que ser compleja. Nada, moldongo, tripa, colita, patita, cuerito. Todos los ingredientes que le da el gusto, mejor dicho. Así es el loco perfecto. No, así es el loco perfecto. Sí, no hay otro, chorizo colorado. Música Música Música